La candidata panista Josefina Vázquez Mota Durante el segundo debate presidencial, la candidata panista Josefina Vázquez Mota señaló el pasado priista del candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador cuando iniciaba su carrera política en Tabasco y aseguró que compuso el himno del PRI en esa entidad. López Obrador negó haber sido el autor del himno priista en Tabasco Lo mismo en el caso de que yo esté en el PRI o que hice el himno del PRI eso no es cierto tampoco, sí en Tabasco no es cierto es la misma calumnia de siempre, pero le respeto mucho eso es lo que puedo comentar ¡Gracias!